Ingrid Coronado continuará apareciendo en las emisiones de Venga la Alegría hasta finales de este año, pero su estancia será temporal, pues un comunicador reveló los motivos por los que la presentadora no pudo dejar la emisión de manera inmediata. El pasado 22 de noviembre, Ingrid Coronado sorprendió a Sustanz después dar a conocer que ya no formaría parte del elenco de Venga la Alegría, tras 12 años de formar parte del programa. Aunque la presentadora argumentó que necesitaba tiempo para descansar y ocuparse de algunos asuntos personales, pues desde ese divorcio de Fernando del Solar no paró de trabajar, algunos rumores apuntaron a que su salida está relacionada con problemas con sus compañeras del matutino, en particular con Vanessa Claudio. Pese a que la noticia fue difundida a través de Ventaneando, algunos fans de Ingrid Coronado se preguntaron si su renuncia era real o se trataba de un ardil publicitario de televisión azteca para ganar audiencia, ya que el pasado viernes no se despidió de su público. De acuerdo con un video publicado en YouTube por Alejandro Zúñiga, Adrián Patiño, productor del matutino, le pidió a Ingrid Coronado que se quedara un par de semanas más en el programa con la finalidad de no entorpecer la programación planeada para el fin de año. Conforme a esto, a partir de la segunda quincena de diciembre se comenzarán a transmitir shows grabados, por lo que Ingrid Coronado aparecerá en el matutino hasta principios de enero. A pesar de esto, Zúñiga asegura que la salida de la expareja de Fernando del Solárez es inminente, y la producción ya tiene preparados a sus reemplazos, se trata de Anete Kuburu, quien dejará todo un sobú para integrarse a Venga la Alegría, y Anete Misel, quien estuvo en Masterchef y tiene una amplia experiencia en matutinos. ¿Qué te parece? Con información de AM, youtube barra Alejandro Zúñiga y Azteca 1 foto, instagram, arroba Ingrid Coronado, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios por Eba y Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!